Con el objetivo de mejorar el tránsito en el centro de la capital francesa, el Ayuntamiento de París realizó durante las últimas semanas pruebas en el río Sena de unas futuristas lanchas voladoras eléctricas que buscan convertirse en los taxis náuticos de la ciudad luz. Con el apoyo de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una lancha del proyecto denominado Sea Bubble surcó las aguas del río que atraviesa la capital de Francia. Las lanchas que no producen ruido ni olas no contaminan y están fabricadas por una empresa franco-sueca con un sistema de arcos de fibra de carbón que les permiten permanecer sobre el agua a una altura de alrededor de medio metro a máxima velocidad. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.